¿Por qué es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso? Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento, forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo, dad forma una vez más a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma, se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Albero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastilso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro mostrará cuáles son. Mira, la voluntad en el milagro. Preferir con la boca. No, no, no. La voluntad en el milagro está abrimida. Un milagro está abrimida. La voluntad en el milagro está abrimida. Por favor, no. Gracias por ver el video. 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 En este lugar, reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado. Y así, poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma pendiente en el silencio. La orden nos permite... Y así, poder darle santa sepultura. 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 ¡Gracias! 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 He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto, pero es el relieve de bronce lo que dictamina quién es digno de cruzar bajo su adornado arco. Encuentra a los santos rostros y el bronce los sabrá. Pues caprichosos son los deseos del milagro. ¡Gracias! 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 Hermana mía, como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. No, no. No puséis vuestras dudas sobre mí. Estoy preparado. No, no. No, no. No, no. No, no.